Devocional Charles Spurgeon 2 de agosto. Éxodo 4.12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muchos verdaderos siervos del Señor son tardos en el habla y cuando son llamados para predicar a su Señor, se encuentran en grande confusión por miedo de arruinar una buena causa gracias a su intermediación. En tales casos es bueno recordar que el Señor hizo la lengua que es muy tarda y tenemos que tener cuidado de no culpar a nuestro Hacedor. Podría ser que una lengua tarda no sea un mal tan grande como lo podría ser una lengua rápida y la escasez de palabras puede ser una mayor bendición que los torrentes de verbosidad. Es también muy cierto que el verdadero poder salvador no radica en la retórica humana, ni en sus tropos y sus hermosas frases y grandes despliegues, la falta de fluidez no es una gran falla como pudiera parecer. Si Dios está con nuestra boca y con nuestra mente tendremos algo mejor que el metal que resuena de la elocuencia o el címbalo que retiñe de la persuasión. La enseñanza de Dios es sabiduría, su presencia es poder. Faraón tenía más razón de temer al tartamudeante Moisés que al más habilidoso orador de Egipto, pues lo que Moisés decía contenía poder. Moisés habló plagas y muertes, si el Señor está con nosotros en nuestra debilidad natural, entonces estaremos ceñidos de poder sobrenatural. Por tanto, hablemos por Jesús con denuedo, tal como debemos hacerlo. Traducción por Alan Román. Que el Señor les bendiga.